Hola a todos, bienvenidos sean ustedes a este nuevo capítulo de Fangenheit Estamos en un lío, pero tremendo Vamos a llamar a nuestro hermano para salvarle Porque está el puto oráculo ahí esperándole para matarle Y cuando lleguemos, nos vamos No, que mierda Tengo que coger el teléfono Teléfono Oh, vale Coño, corre Date prisa No tenemos tiempo La catedral de San Pablo Marcus, está en la iglesia, no dejes que se acerque a ti Lucas, eres tú Lucas, ¿qué ocurre? Oráculo Marcus, ¿hay alguien más en la iglesia? Sí, hablaba con un hombre cuando sonó el teléfono Es él, Marcus, es el oráculo Echa la llave, encérate en algún sitio y no dejes que te coja No, no, no Oh, no, no What the fuck? Marcus Marcus Así acaba mi historia Pero, ¿qué mierda? Dicen que me desquicié por completo Que no soy responsable de mis acciones Me encerraron en el manicomio Bellevue el resto de mis días ¿Qué cojones? No sé lo que sucedió en el restaurante Porque a ojos de todo el mundo No soy más que un lunático peligroso No, esto no puede quedar No Vamos a revolver No Vale, levántate el teléfono Venga Entonces lo hacemos sin explicaciones O sea, que le den por culo Joder, es que Dios mío ¿Os lo habéis visto? Menos 60 Muerte instantánea K.O. What the fuck? ¿Qué cojones fue eso? Hola, hijo mío Teléfono Enseguida estoy con usted Tengo que coger el teléfono Esto se está volviendo Esto se está volviendo una puta locura En serio Esto es ya algo muy Muy tremendo La historia está empezando a coger una forma La catedral desaparece Crenlo Marcus, está en la iglesia No dejes que se acerque a ti Lucas Eres tú, Lucas ¿Qué ocurre? Eh, sin tiempo No tengo tiempo para explicaciones, Marcus Vamos, cierra con llave las puertas ahora mismo Te ruego que lo hagas Ah, venga, Lucas Hazlo de una vez Hazlo Por favor Perfecto Y este también Vale Ven, nádate prisa Vale, me he encerrado ¿Puedes explicarme qué ocurre? Oh, gracias a Dios Llama a la policía Y no salgas hasta que lleguen Va, no Lucas, no te sientes Lucas Lucas, no te sientes Venga, hombre Tres Seis Nueve ¿Es este? No, no veo bien Bueno, yo entré igualmente No es este número de habitación Bueno Le damos tiempo al pobre Tres, seis, dos Tres, seis, tres Vale Ahí es este Eso me pregunté Tranquilícese Creo que ha habido un pequeño malentendido Oh Tyler, no era esta habitación ¿Eh? Tiene que haber otra habitación Tres, seis, nueve En el pasillo Eh, esta No es este número de habitación Tres, seis No es este número de habitación Eh, espérate Ya sé cuál es Es el tres, seis, siete Claro, porque Aquí está Dice que este es el nueve Pero el seis fue cambiado Y Y Me estoy empezando a Rayar Epa ¿Este qué pasa aquí? No es este número de habitación No es este número de habitación Bueno, yo sigo probando Porque sí Ah, ahí está Esta es Gracias a Dios Voy a encontrarlo, Tyler Te lo prometo Venga, vamos Oh En serio Oh my god Oh madre mía Eh ¿Dónde está el móvil? ¿Será? ¿Dónde está? ¿Será esto? No ¿Qué pasa? ¡Eh! Tienes que venir ahora mismo Dicen que me matarán Si no vienes Estoy en el viejo parque De atracciones Por favor Date prisa Lucas Son Tienes que darte cuenta De que no bromeo Por favor No tardes Me cago en todo De la madre Y los parió ¡Buf! ¡Buf! Menos 26 grados Esto se nos está yendo De las manos Voy hacia mi muerte Todo lo que he vivido Desde el segundo En que entré En aquella cafetería Me llevaba Hasta este momento Estaba cansado De luchar De huir Y esconderme Todo el tiempo De todas formas Estaba perdiendo Solo me quedaba Una cosa por hacer Intentar salvarle La vida a Tiffany Y después de eso Había decidido Dejar de oponerme A mi destino ¿Dónde estás? Tiffany Está en la montaña rusa Tengo que encontrar La manera de subir ¿Pero cuál es la...? ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! ¿Dónde está la montaña rusa? ¿Los cojones? Si no veo nada Desde este puto ángulo ¡Eh! Mola Bueno Lo bueno es que no hay tiempo Me alegro de eso ¡Lucas! ¿Pero dónde cojones Estás? ¡Mujer! Que es que es imposible Encontrarte Joder Ah, vale Ahí está Está al otro lado Ah, ahí está Vale Ya lo he encontrado Perfecto Perfecto Ahora tengo que encontrar Una forma De subir ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Ayúdame! Eh... Por aquí Nada Tienes que pensar De alguna forma Eh... Vale Lucas Bien... Ah, vale Joder Soy gilipollas Soy retardo ¿Para qué? ¡Lucas! Ahí está ¡Lucas! ¡Ayúdame! Vale, ahí está Esto será Esto tiene que ser ya el fin Uno de los múltiples finales que hay Espero que Aquí podamos resolver todas las dudas Ya casi que Ya casi están todas Ya... Ya sabemos Cómo ha ocurrido todo ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué es lo culpable? ¿Por qué? ¿Por qué asesina? Lo único que nos queda es encontrar la niña ¡Ah! ¡Vete, Lucas! ¡Es una trampa! ¡Van a matarte! Me la suda, mujer Me preparo Pulsa la tecla cursor izquierda y la tecla cursor derecha para centrar el cursor y hacer que Lucas siga recto ¡Joder! Se me va Se me va, se me va, se me va Uy, va Y así acaba mi historia Oficialmente lo declararon un suicidio Me da igual el suicidio, es que me metes así Hay que seguir intentando Bastante complicadillo La cosa este Vale, ya lo pillo No es como lo de respirar Vale, tengo que hacerlo con cuidado Si tecleo muchas veces, se me va Y así acaba mi historia Sí, un suicidio Vaya, la, la Vamos, Lucas Sí, perfecto Sí, perfecto No, ya casi lo tenemos No, 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 no Vale, tranquilo Uff Eso está muy cerca Perfecto Perfecto Dios mío, qué nervios Vamos Desatala, ¿no? Venga Gracias a Dios Disfruta de tu viaje al otro mundo No Venga Nos acercamos al fin Épico Épico Señores Me cago en la madre Que lo parió Que me ha dejado en la mierda ¿Qué? ¿Qué? No No sé Aquí en el Tengo que pensar que Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta otra Voy a pensar aquí en elegir Yo quería Estaba muy bien el cielo Cuatro minutos Oh no El modo Borracho ¡Aaah!